Hola, bienvenidos a Dulceros de Sabor. En este día les haré un pan de banana y manzana. Ya sé que este video se los he hecho, pero en este día lo estaré haciendo con unas personas muy especiales. Así que les presento a mis primas. Hola, soy Jennifer. Y yo Bianca. Yo soy Jessica. Y yo Karen. Si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal. Y no se te olvide de activar la campanita que está abajo de este video para recibir las notificaciones de todos los videos. Prepara tu lápiz y papel que vamos a empezar esta aventura. Así que empezamos con los ingredientes. Vamos a utilizar dos quineos en puré y dos manzanas bien picadas. Y vamos a tamizar dos tazas de trigo, una cucharada de polvo de hornear, media cucharada de bicarbonato, una pizca de nuez moscada, una pizca de canela y una pizca de sal. Y lo tapizamos muy bien y vamos a agregarle también vainilla y le vamos a agregar una taza de aceite. No se te olvide tu taza de azúcar y tu taza de leche. También tres huevos. Y si quieres que se postrean, que además es delicioso, no se te olvide de echar nueces en trocitos. Pasar batiendo los huevos, así que los vamos a agregar. Estos ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Eso no se les olvide porque es muy importante para que la mezcla se haga muy bien. Ajá, Jenny. Sin miedo. Vamos a empezar batiéndolos a velocidad media para que se vayan integrando. Por unos segundos. Ya luego le vamos a ir aumentando la velocidad. Hasta llegar a velocidad alta. Y los vamos a batir por cinco minutos. Así que una vez los huevos hayan montado, le vamos a bajar un poco la velocidad. Una vez que ya hayan montado los huevos, le vamos a bajar la velocidad y le vamos a agregar la azúcar en tipo lluvia. Por otro cinco minutos. minutos. Y le subimos la velocidad. Ahora nuevamente le bajamos la velocidad y le vamos a ir agregando el aceite poco a poco. Y dejamos que se integre muy bien. Y agregamos también la cucharadita de vainilla. Y luego poco a poco le vamos agregando la leche. Luego bajamos la velocidad a lo más mínimo de la batidora para que la harina no se sobrebata. Y luego el pan quede muy duro. Y le vamos agregando la harina poco a poco. Vamos. 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 Luego que veamos que ya está batido lo vamos a sacar. Y con una espátula vamos a revisar que todo esté bien integrado desde el fondo. y luego le vamos a agregar también la manzana y el guineo. y lo vamos a integrar muy bien. Y como les dijimos al principio si desean más sabor en este pan le agregamos nueces trituradas y meñamos. El horno ya lo tenemos precalentado a 300 grados Fahrenheit y ahora vamos a esprayar el molde donde lo vamos a hornear. Y también nos vamos a ver. Y ya está listo. ¡Los espacimos muy bien! Y luego le agregamos aún más muñeces trituradas encima Y ahora lo llevamos al horno Y cerramos Preferiblemente que tenga calor arriba y abajo Y sin ventilador Y lo vamos a hornear por unos 50 minutos Y luego vamos a revisar que esté bien cocinando Poniéndole un cuchillo en medio o un palito A ver si sale limpio Vamos a revisar si el pan ya está listo para sacarlo Como vemos el palito sale limpio Lo sacamos y lo ponemos sobre una rejilla Y dejamos que enfríe Hola nuevamente Ahora ya terminamos este delicioso pan de banana con manzana Ya lo dejamos reposar unos 20 minutos para que enfriara Este lo pueden dejar más o menos tiempo Pero unos 20 minutos para que enfríe y también no se vayan a quemar Si no lo han hecho todavía Por favor no se les olvide suscribirse al canal Donsuras de Sabor de Karen Y no se les olvide darle un like Tampoco se les va a olvidar sus comentarios de recetas Que les gustaría que Karen hiciera Para que así satisfagamos sus gustos Y no se les olvide seguir a Karen Y a Donsuras de Sabor por sus redes sociales Que están abajo de este video en la descripción Gracias También compártelo con sus amigos y familiares Vamos a disfrutar de este postre Y aquí los acompañan Les invito a que me acompañen A partir Para que vean Cómo queda de suavecito Aquí se le miran las nueces que le echamos por dentro A la banana como está como puré No se nota Y luego aquí aparecen pedacitos de manzana Y cuando lo tocan se siente que está suave No veo nada Y se disfruta con un rico café Y no se te olvide activar las notificaciones La campanita que está abajo de este video No se nota No se nota PASO Y ya no me he empezado Y ya no me he empezado No se nota ONUX Y ya no me he empezado PASO Ay, pero... 1, 2, 3... ¿Que no vas a salir ahí? No. 1, 2, 3... ¡Jennifer! ¡Belly! ¡Belly!